Llevo con orgullo esta camiseta, no importa que ganes Por el lado izquierdo Y le tengo mucha fe a este América Creo que América ya tenía un escarmiento En el partido anterior, la goleada horrible Entonces, bueno Con toda la fe para el equipo Vamos Mechita Arrancó, arrancó esto Pero quiero decir una cosa Un apoyo total al fútbol femenino Es una mezquindad lo que están haciendo con el fútbol femenino Ánimo muchachas las que no estén viendo Hay que apoyarla siempre Ay, marico Buena Ay, qué buena Bien, 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 bien Ok Ok Te jodió el canal O se detuvo el tiempo Ay, buencito, buencito, buencito Buena, buena ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! Se botinó Parisegueta Ah, sí No se dejaron Bien La nueve encha Total agarró Total agarró Pleno fuerte y abajo En 22 minutos Aparecí el primer domicilio Y los ahora América tiene uno Lo hizo Álvarez Que bien Carlos Antonio Vélez Bien 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 Jopito Y ese reboto Jesús Jesús Cabrera Uff 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 Se le quitaron cabellera Pero mucho Fernando Se le quitaron cabellera Pau Otra vez para la foto de los cuadernos del próximo año, Carlos B. Canano tiene un montón de fotos, tiene un montón de cuadernos, impresionante el arquero en córrer Jesús Cabrera para la ejecución, atención con el América... Dejaron solo a Aristegueto, mira El segundo palo para Fernando, Aristeguete ¡Ay, güey! El arquero Gerardo, el arquero Gerardo pone la mano, levanta el tiro de esquina, otra para la vencha Presentando la nueva TPS Apache 200 2.0 ¡Qué buena! ¡Ay, bonito! Pero no, América está ahogando bien, falta es definición Bueno, no se puede perdonar tanto, pero bueno, está presionando bien y Caldas, una o dos, llegando más y sin mucho peligro. A una que tampoco dejará, el resto de América, pan, 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 presionando muy bien, presionando sobre todo al Caldas sin salida. Cosa que me parece muy bien. Bueno, vamos, vamos para el segundo tiempo a verlo. Bueno, muchísimas gracias a todos por los buenos mensajes, por los comentarios tan bonitos que me hicieron en el último video, donde hablo sobre quiénes están detrás en el fútbol colombiano. Bueno, aquí les dejo el video por si no lo han visto. Alguien preguntó que se necesitaba seguirme en todas mis redes para lo de la camisa. No, la verdad es que no. Si me sigues en mis redes sociales, pues tienes mayor probabilidad de ganarte. La idea es que me puedan seguir en todas, porque estoy tratando de planear algo bien bacano para el ganador de la camiseta. Recuerden, cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores, voy a estar regalando una camiseta original del equipo que sea. Si son hinchas del América, pues una camiseta del América, del equipo que sea. Recuerden seguirme también en Instagram, acá les dejo mi Instagram, que también voy a dar un obsequio cuando lleguemos a los 1.000 suscriptores. Esta semana pretendo sacar otro video, como el último que hice, a ver si les gusta o no. Espero no generar mucha controversia. Bueno, vamos con los saludos. Saludos a Neyder Mantilla, ElFak Gómez, L.A. Juegos, René Sánchez, Diego Armando Amaya, Jaime El Tamirano, Sebastián Perlaza, Eliana Alexander, David Daza, Jorge Iván, Noble 6, un saludo a Lina y a la Sofía, y un hiper saludo abajo. Saludos a Nicolás Roa, Carlos Andrés Giraldo, Chilango OMG, Juanda Palacios, Daniel Munera, Yuli Serinza, Hugo Tarazona, Jorge González, Nicolás Oviedo, Darío Muñoz, Edwin Gasca, y un saludo muy especial a Carlos César León, allá en Medellín, un amigo con quien perdí contacto en el 2004-2005, y gracias a estas redes volví a encontrarme. Saludo especial, vamos con el segundo tiempo. Segundo tiempo, hay que crear más y concretar las jugadas que se haga, las más que se pueda. Te ha gustado la movilidad de Riasput, vamos a ver, vamos a ver qué pasa este segundo tiempo. Este segundo tiempo. ¡Ay, qué buena! ¡Ay, no la cogió, no la cogió bien! ¡Ven a la que se haga quedado! Me engañó la segunda dimensión. La familia Echo de Hero aguanta con toda, por su ahorro de combustible y su precio. ¡Móntate en la familia Echo! ¡Ay, Chilaycas va a cazar! ¡Gol! ¡Golazo va por estar repitiendo a los huevos! ¡Hastos, madre... ¡Dos jugadas igual! ¡Pero bien, bien, gol! ¡Al p... ¿Por qué caracol no hace esto, hombre? La cadena sí es una mierda completa. ¡Pero está repitiendo un huev... Mira, y de un saque, ni siquiera era saque de laquero. ¡Uy, qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Bien, Riascos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Qué golazo! ¡Aquí, pera, el tecoz! ¡No, qué golazo! ¡De una pasión, de una locura, de una enfermedad llamada a... ¡Aquí, pera, el tecoz! ¡Ya, el tecoz! ¡Con ustedes! ¡Otro nombre mío de extinción! ¡Pero parece hoy! ¡Misael, Riascos! ¡Tal vez el último Misael del planeta! Pero están cuidando sobre una recarga muscular. ¡Ventró Jason Medina! ¡Tiempo de descanso! ¡Colchones, comodísimos! ¡Y el equipo, como duermi una noche! ¡Comodísimos! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Ya he metido una... Escuchaste, conmultación! ¡Es claro! Oh Se ponen a huevonear Se ponen a huevonear hasta que Entra Gol 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 Cravo Gol 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 ¡Claro, lo, lo! ¡Uhhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Uy madre que es esta jeta! ¡Ah bueno, esto ya es después! Cuando abre el pie y se la pone... ¡Ah, salió muy desviada! Un remolino que se le hace en el pelo. A ella le dicen jupito. ¡Ahhh! 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 ¡Excelente! Jesús Cabrera. Muy bien el Jopito Álvarez. Al final se aflojó un poquito el cansancio. Bueno, se relajaron, hay que decirlo. Pero muy bien, muy bien América. Los laterales. Bien los laterales. Errorcitos pequeñitos, pero muchísimo mejor. O sea, es como si fueran otros laterales del partido pasado. No, de hecho fueron otros laterales del partido pasado. Muy bien América. Toda la línea estuvo muy bien. Me gustó mucho el trabajo de cierre y de grabar. Otra vez vuelven a ser importantes. Me gustó los cambios. Me gustó Riascos. Este pelado Medina que entró hizo poquito, pero muy bien posicionado. No se equivocaba con el pivot. Muy bien América, la verdad hay que decirlo. Cuando juegan mal hay que decirlo. Pero tampoco satanizarlo. Pero cuando juegan bien también hay que alabarlo. Pero muy bien América, muy bien América.